Las distinciones por la medalla del mérito en el trabajo se condensan, como saben, en el llamado libro de oro, que es en gran medida un libro de la infamia. Aquí lo tienen. Podrán acceder ustedes, si quieren, al original. Este es, insisto, solo uno de los expedientes. No es un libro de oro, es un libro de la infamia. Bastaría recorrer sus páginas para comprobar con estupor que hemos tardado demasiado tiempo en dar este paso. Es indefendible la permanencia de ciertos nombres vinculados a la represión y a la muerte de tantas y tantas personas en un listado que decían era de honor como este. Esto no es un listado de honor, es una anomalía, incomprensible en un contexto democrático como es el nuestro, que nunca hubiera pasado en un país como Alemania o como en otros países de Europa. Jamás se lo podrían poder plantear. Un premio es también las personas a las que se les otorga. Ese es el crédito, es su aval. Si queremos mantener esta distinción, esta medalla al mérito en el trabajo, ha de ser, como saben, con los criterios actuales, los que hemos regulado y hecho desde el Ministerio de Trabajo. Criterios respetuosos con la dignidad humana y con la democracia. No podemos permitirnos equiparar a personas que han luchado por la defensa de la democracia o por la defensa de las personas trabajadoras, artistas de reconocido prestigio, destacados hombres y mujeres de nuestra sociedad, con personajes cuyas manos, como las que hoy están aquí, están manchadas de sangre. Un premio compartido con Francisco Franco Bahamonde, Juan Yagüe, José Luis Arrese, José Antonio Girón de Velasco, este es su expediente, José Solís o, por ejemplo, el cardenal Enrique Pla. Todos ellos, destacados cargos, colaboradores e ideólogos de la represión franquista, no pueden ser considerados un premio. Por eso, a estas personas hoy mismo les será retirada esta condecoración. Por eso, no pueden figurar en un libro de oro de nuestro presente. Por respeto a la dignidad humana y por respeto a lo que nuestras instituciones democráticas representan. Es un proceso que iniciamos ahora, hoy, con arreglo a la ley y que convertirá esta distinción en un título, ahora sí, que premie realmente el mérito en el trabajo, la igualdad, los derechos y todo aquello que nos dignifica y nos hace mejores.